Hola, ¿qué tal, flamencos? Bienvenidos a Universo Flamenco TV, bienvenidos a un programa más. Y este vídeo es muy especial, ya que ha caído en mis manos, pues, una cosa, una pieza única, una joya, algo muy difícil de encontrar y de conseguir. Como veis, pues ahora mismo os voy a decir lo que es, pero esto es, ya os digo que es algo totalmente inédito, muy difícil de encontrar, como acabo de decir, y es una Gibson Chet Atkins del 91. Estas guitarras no hay, o sea, esto es como el gorila blanco, esto casi no existe. Esto ahora mismo, si tú buscas en internet, solo vas a encontrar que hayan, pero no las vas a poder ver. Se supone que hay una por ahí localizada en Alemania y otra en Francia, pero ya está, no hay más por el mundo. Estas vienen con una numeración, Made in USA, USA, y es una auténtica maravilla. Mira, esta guitarra pertenecía a Raimundo Amador en la época de los 90, cuando salió esta guitarra, y la ha usado el mismísimo Sting en una canción que se llama Frágile, si la buscáis. De todas maneras os voy a poner por aquí el vídeo, no le voy a poner el audio, porque si no YouTube me lo va a tumbar el vídeo por los derechos de autor, pero es un vídeo que tiene 133 millones de visitas, 133 millones de visitas, y sale esta guitarra. Deciros, tiene un clavijero espectacular, un clavijero totalmente que lo voy a poner aquí también, lo estáis viendo aquí en las fotos. Tiene un sistema, pues el sistema muy simple, pero muy efectivo. La entrada de Jack es lo único que tiene cambiado, porque del tiempo, pues al meterla hacía un poquito de ruido, pero se ha cambiado, se ha puesto nuevo el mecanismo por dentro, el mismo que tenía. Reparaciones no tiene ninguna, está en perfectísimo estado. Y bueno, es una guitarra que el precio, pues, se podría pedir lo que quisiéramos. Yo, así ahora mismo buscáis en internet, la más barata, la que se puede encontrar, está en 7500 euros. Queremos decir que esta guitarra es una pieza única, es totalmente maciza, esto es como una guitarra eléctrica, ¿veis? Un almazón todo de madera macizo. Esto no acopla, no tiene nada, porque no tiene hueco por dentro, pero hecha como una guitarra flamenca, ¿eh? Y es flamenca, porque suena preciosa, se toca igual de cómoda, tiene un mástil muy cómodo, tiene una roseta muy bonita también, la verdad, todo hay que decirlo, con su golpeador, y está en perfecto estado. La pala también es muy bonita, ya os digo, es una pieza totalmente única, que no existe, que el que la tenga va a tener una pieza única. Y luego tiene un sonidazo esto para los directos, que ahora la vamos a probar. Yo la tengo aquí, con un ampli muy pequeñito, es el que tengo aquí ahora mismo. Mirad qué cosa más pequeña, ¿eh? Lo estáis viendo aquí. Que no es nada, es el ampli más pequeño del mundo, más barato, de menos marca, todo. Pero le da un sonido increíble, o sea, imaginaros con algo bueno, con un ampli bueno lo que tiene que sonar esto. Esto tiene que ser, o sea, para que la lleve el mismo Sting, ya tiene que ser un bicharraco de guitarra. Y bueno, os voy a decir ya el precio en el que está, ¿vale? Para el que esté interesado, porque va a volar, igual que han volado todas estas guitarras que he estado poniendo que vuelan, porque no me gusta subirle mucho el precio, ¿eh? O sea, yo simplemente me llevo una pequeña comisión porque es normal, por hacer este trabajo del vídeo, pero que yo no le inflo el precio para llevarme yo un dineral, sino que una cosa normal, como un trabajador normal y ya está. Y la tenemos en 2.900 euros. 2.900. Es una oportunidad única. Ya os lo digo que el que lo tenga, nada más que como pieza única, esto vale lo que tú quieras. Si tú esta la compras y dentro de un tiempo la quieres vender, ten por seguro que le puedes sacar el doble o el triple, si te esperas y la vendes bien. Porque es una pieza única, ya os digo, está en perfectísimo estado, no tiene nada, está increíble, totalmente impoluta. Y bueno, y la verdad que un sonidazo increíble. Así que vamos a probarla y ahora seguimos hablando. ¡Vámonos! 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 Música 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 Por supuesto a esta guitarra se le puede poner la cejilla porque es una guitarra totalmente flamenca, así que... Música 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 Es una auténtica locura Es una auténtica locura Y ya os digo que el precio está muy bien 2.900 euros para lo que es esta joya No es precio Voy a enseñaros el estuche Mirad el estuche original Mirad como viene Viene con su Con esto aquí Y esto pues se quita así Tiene una tapita esto así rosa De pelito Y ahí está En su estuche original Que es su estuche original Del 90 El estuche Gibson como el que se vendía Así que nada Lo que os digo Ya está en vuestra mano El que quiera Y el que de verdad esté interesado Pues que llame rápido Porque últimamente las guitarras están volando Porque estamos poniéndolas a un buen precio Y muy buenas guitarras Así que el que esté interesado Que me llame aquí Al 622 29 28 58 Se envía a cualquier parte del mundo Y que más os puedo decir flamencos Que muchísimas gracias por estar ahí Que para mí es un placer poder traeros estas joyas Y que nos vemos en futuros vídeos Y muchísimas gracias por estar siempre ahí Apoyándome Un flamenco abrazo de corazón ¡Gracias! ¡Gracias!